Pisis, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida a tu lectura del mes de abril, en la lectura general. Te habla Luz y recuerda que estás acá en Despierta Tarot. Bueno, Pisis, deseándote lo mejor nuevamente, te cuento que vamos a empezar la primera parte de una forma diferente. La vamos a empezar con este oráculo, si te fijas es gigante. Es un oráculo cabalístico, se llama Los 72 Nombres de Dios, y en cada carta hay una imagen que es una representación gráfica de uno de los nombres de Dios y obviamente trae un mensaje para ti, entonces lo vamos a intencionar. Le vamos a pedir a tus ángeles guardianes, a tus guías espirituales, que te muestren qué procesos o cuál va a ser uno de los procesos más importantes o en qué tienes que situar tu mirada este mes. Vamos a ver, recuerda que esta lectura es colectiva, aplica Sol, Luna y Ascendente en Pisis. Ok, salió esta, la vamos a respetar. Y este va a ser uno de los procesos que se te va a manifestar de diferentes formas. Te lo voy a leer. Mientras que lo leo, quiero dejarla acá en cámara, cosa que vayas viendo, por favor, la imagen, porque acá ya sabes que todo esto es muy mágico. Y el tema de la cábala, yo le tengo bastante respeto. Si quieres nombrar la imagen, el sonido, el nombre, que es uno de los nombres de Dios, es Mem Nun Dalet. Se lee así, ok. Para nosotros se lee al revés y se llama eliminar el miedo. Así que hay que trabajar con los miedos este mes. Este código nos otorga el coraje y la autodeterminación para poder confrontar y superar nuestros temores y nuestros recelos. Este nombre sagrado es un antídoto contra el miedo. Su luz purifica las emociones negativas, ayudándolas, ayudándonos a aceptarlas. Cuando somos capaces de acogerlas en vez de rechazarlas, estamos aceptando a Dios en su totalidad. Entonces acá habla de dos cosas. Primero una conexión, una apertura, un recibimiento espiritual, conectarte con tu esencia, con Dios, con la fuente, pero a la vez trabajar todo lo que es el tema de los temores, de los miedos, de los recelos, como bien lo dice. Es poderoso, es poderoso. A mí me gusta mucho ese oráculo, por mucho que sea gigante, pero vale la pena consultarlo. Por eso lo que hice compartir contigo, Pisces. Ahora vamos a ocupar el tarot de Osho. Le vamos a pedir que te muestren todas las bendiciones que vienen para ti, que te hable también de los procesos, de tus energías, de todo lo que te quiera mostrar, ¿ok? Conéctate con tu eje, con tu centro para ver qué te muestra esta lectura. Pisces, Abril. Muéstrenos. Vamos ahí. Avance. Conciencia. Mira, salieron dos. Existencia. Experimentar. Qué lindas cartas que te han salido, Pisces. Déjame sacar dos más. Vamos a sacar y ya te digo el mensaje. Los amantes. Ok. Una más. Florecimiento. Qué hermosa combinación energética hay para ti. Qué combinación energética vas a desplegar. No sé si ya lo estás sintiendo esta energía, pero me habla de dejar atrás cosas que tú considerabas que quizás te entorpecían o no te permitían fluir, no te permitían conectar con lo que amas. Y cuando digo con lo que amas, pueden ser personas, situaciones, lugares, trabajo y sobre todo a ti misma, a ti mismo, Pisces. Yo veo que acá es un mes en donde tú realmente, desde esa mirada interna serena que has adquirido con el tiempo a través de los golpes que la vida te ha dado. Yo me acuerdo, Pisces, hace como dos años, yo hacía tus lecturas y yo decía, ay, cómo le digo esto a Pisces, para que no suene que quiero ser un pájaro de malagüero. Pero vi que hace dos años, más o menos, todos los meses era prueba, 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 prueba. Era como yo decía, ¿hasta cuándo está Pisces? Bajo la lupa cósmica o del cielo. Y creo que fue un proceso como los diamantes, presiones, problemas, porque el diamante bajo la presión de la tierra es que recién ahí empieza como a, ese carbón empieza a hacer esa alquimia interior, ¿ok? La presión serían como los problemas acá y llega un punto en que no se rompe y saca lo mejor de sí, brilla. Y eso es lo que yo te veo ahora portando, siendo el diamante, Pisces. Entonces, acá, este mes, el trabajo que estás haciendo tiene que ver con los temores. No tengas miedo de ser ese diamante, no tengas miedo de brillar, no tengas miedo de trascender los miedos, porque algo de, de nosotros siempre va a ir trabajando cualquier aspecto, siempre nos estamos puliendo, siempre estamos yendo, si aplicamos la conciencia, que es lo que yo veo que tú lo vas a hacer, hacia nuestra mejor versión, Pisces. Creo que la gente va a ir reconociendo eso, como, como estás cada vez mejor. Algunas personas te lo pueden decir, Pisces, qué linda que estás, o van a querer compartir tiempo contigo. Pero creo que tu mirada hacia la existencia misma este mes ya no es ansiosa. Quizás en algún punto lo fue, ¿ok? Pero es una mirada serena. Es una mirada que se permite transitar, que se permite experimentar lo que la vida le vaya regalando, porque comprende que eso ya no se controla. Que si viene alguna tormentita, si surge algún miedo este mes, puede ser que tengas alguna situación, que tú digas, uy, ¿qué hago? Se te ve trascendiéndolo con conciencia, ¿ok? Me gusta, me encanta. Ahora, vamos a ir bajando de a poco, vamos a ir bajando de a poquito a la Tierra. Yo te veo acá este mes con una tendencia, una inclinación, mejor dicho, a querer estar mucho en lugares naturales. Dile que sí, por supuesto, si te vienen estos deseos, o alguien te dice, oye, Pisces, vámonos al campo, escapémonos un día a la playa, ¿quieres ir a la montañita? O simplemente vamos a dar un paseo a un parque. Sí, por favor, vamos. Esto te va a ayudar a ti a conectar mucho más con esta energía que yo veo acá, Serena, esta energía que va a abarcar todos los aspectos de tu vida. Y con eso no quiere decir que a lo mejor no hay algún problema que salte, porque la vida misma te va trayendo problemas que en el fondo es el material con el cual nosotros adentro, nosotros somos como un crisol. Entonces somos como, vuelvo a tomar el ejemplo de ese diamante, los problemas son esa presión que se ejerce para que este diamante pueda aparecer, pueda crearse. ¿Ok? Tampoco se trata de que vamos a vivir constantemente en una presión. Yo reconozco eso, que desde hace dos años a la fecha tu energía, las lecturas que te hago están más suavizadas en el sentido de que tú estás tomando el control, tú estás tomando la rienda de los sucesos que te van sucediendo, valga la redundancia, pero con conciencia. Con conciencia. ¿Ok? Déjame complementar esto. ¿Dónde está? Aquí está. Con este oráculo numerológico. Pisis, sol, luna, ascendente. Energía numerológica. ¿Con cuál energía va a estar conectando este mes? ¿Con cuál energía va a estar vibrando? Mira qué interesante. Te salió un número doble o de cuatro dígitos. Diez, diez. Lo puedes ocupar como quieras. Como mil cien, como diez, diez. Puedes reducirlo. Ve tú, ¿ok? El título, soy paciente, así que tu paciencia este mes, en algún aspecto puede ser que esté puesta a prueba. ¿Ok? Dice, mantenga sus pensamientos positivos y sea paciente, ya que todo está funcionando para su bienestar. Confíe en que sus ángeles están trabajando detrás de escena para ayudarte. Me encanta. Me encanta. Más encima te están diciendo que tienes conexión divina. Tienes protección divina. Qué lindo. Mientras más cercano estés de todo lo que es el tema espiritual, filosófico, religioso desde tu punto de vista, si lo quieres también, creo que más te vas a permitir disfrutar el tema de sentir el amor. El amor propio sobre todo. Y, Pisces, tú eres uno de los amores. Eres uno de los signos que está más conectado con todo lo que es los tipos de amores que existen. Eso quería decir. Empezando por el amor universal, el amor incondicional, el amor profundo, el amor real, la compasión. No vista como pobrecito, sino que esa compasión que tú portas y esa conexión con lo divino, con todo, te hace esa persona que es capaz de transitar los infiernos sin perder su esencia, sin perder ese brillo que lo caracteriza. No me extrañaría tampoco que este mes tengas la necesidad de hacer algo más o menos creativo, más o menos artístico. Creo que hay una parte tuya que florecería muchísimo más si te invitas a hacer algo. Puede ser como hobby o como quieras, en realidad, algo así de ese estilo, creativo, artístico, cualquier cosa. Hay muchos, hay muchos ejemplos. Ok. Ahora sí, seguimos bajando. Estamos en tierra ahora. Vamos a hacer la ronda de preguntas formales, estructuradas, que ya tengo para ti, Pisces. Vamos a ver primero lo que es el trabajo. Laburo, como lo dicen otros. Vamos a ver qué viene para ti en el trabajo. Dinero, proyectos en este abril. 12 bastos. ¿Qué viene para Pisces en el área laboral, económica? 6 y caballero de copas. Interesante. Sabes que siempre me gusta partir, o si es primera vez, yo hago esto. Partimos por los que no tienen trabajo y después vamos a ver al resto. Ok. Perfecto. Bien. Los que no tienen trabajo, yo siento que tirando para la segunda, tercera, incluso cuarta semana más seguro de abril, hay algo que aparece para ti que en principio podría darse como un reemplazo, algo part time, algo de solamente un mes o tres. Ok. Algo así temporal, que sepas que a lo mejor no va a ser eterno. El tema acá es que esto podría llegar a transformarse después en algo más estable. Pero en primera instancia no te van a decir que es estable porque ni ellos tienen idea de que tú vas a encajar también en ese puesto que después van a requerirte. Así que es una muy buena noticia. Se abren las puertas para ti de lo laboral si estás buscando. Si me dices, no sé dónde buscar, estoy desesperada porque a veces pasa y estar uno o dos o más tiempo sin trabajo realmente puede ser angustiante. Entonces acá hay un consejo para que apures esta o sea más eficiente tu búsqueda laboral, Pisces. Y tiene que ver con buscar a través de conocidos también. Poner en tus redes sociales, estoy buscando trabajo. Porque a veces uno busca y nadie se enteró que estoy buscando trabajo, sino que solamente las personas donde yo postulo. Entonces te dice, usa tu red de personas que te quieren, amistades, colegas, vecinas, para contarles que estás buscando trabajo. Y vas a ver que a través de alguien conocido que te estima aparece esta oferta laboral. Así que bien ahí, Pisces, hay movimiento laboral para ti. Ahora, los que ya tienen su trabajo, sin duda, con jefe, sin jefe. Déjame mirar. Creo, quiero partículas que tienen jefe. Creo que te van a pedir hacer algo extra, algo que quizás no te quede muy claro el tema del pago. Yo te digo que no te preocupes, Pisces, porque lo que te manden a hacer extra realmente va a ser valorado por mucho que tú no sepas si te van a pagar extra o no. Porque hay veces que uno como que no le quedó clara una instrucción o el jefe no es claro o me da miedo preguntarle directamente. Oiga, pero esto extra me lo va a pagar para no tener problemas, para no quitar la paz. Puede ser, no digo que sea siempre, pero por A o B puede ser que dudes del pago. Yo siento que eventualmente van a pagarte, van a valorar aquello extra que te van a pedir a hacer. Y yo sé por qué a lo mejor te puede venir duda. Porque hay una posibilidad de que esto extra, y ahí tú tienes que ver según tu área laboral, Pisces, puede ser que en el pasado te hayan pedido algo más o menos similar, pero antes como que no hubo el pago que se creyó que habría. Creo que por eso es como esa confusión que puede generarse en ti, pero creo que van a valorarlo esta vez y si viene un tema de pago a la par, acorde a lo que tú vas a hacer extra, ¿ok? Ahora, este mes, ojo con las compras emocionales, Pisces. Bien, para que no te vayas a descarriar usando tu tarjeta o algo así este mes, te dicen, bueno, pregúntate primero, ¿realmente necesito esto? Porque muchas veces la respuesta no. Entonces, este es un mes, ojo, yo veo abundancia acá, pero es un mes para que no, para que empieces a ahorrar. En vez de gastar algo que vas a ver más adelante, que a lo mejor realmente no lo necesitabas tanto, ¿ok? Ahora, para los que son independientes, veo un mensaje bastante claro. Yo veo que va a surgir en ti, de alguna manera, una necesidad de... Tú vendes un producto o das un servicio, eso lo sabes tú. Y en el pasado tú quizás hiciste las cosas de una forma diferente, o vendías o ofrecías otro producto o otro servicio, o simplemente tuviste una idea de hacerlo diferente y por A o B no se hizo o se dejó de hacer. Creo que en este abril tu mente, tu corazón va a ir a esas ideas antiguas relacionadas a tu emprendimiento. Y creo que está bueno que las escuches y que no las dejes sepultadas en el pasado. Porque créeme que con la mirada que tienes hoy día y la experiencia que tienes hoy día, esas ideas antiguas, así lo dejo, van a poder florecer de otra manera, más concreta, con un toque incluso de tradición, con una mirada tuya más madura respecto a lo que es, obviamente, tu punto, tu enfoque laboral. Bien, también se ve en clientela, se ve trabajo para ti, pero por eso no, si tienes alguna duda respecto a cómo lo estás haciendo o si deberías hacer algo nuevo, novedoso, porque se te pide eso. Los tiempos se exigen eso, ser siempre novedoso, cada tanto lanzar algún producto nuevo, una nueva cara del logo de la empresa. Entonces, por eso, ante esa pregunta de qué hago, ya sabes qué hacer. ¿Sí? Ya sabes qué hacer, dale un toque de ahora, pero ya sabes qué hacer, ¿ok? Vamos a, déjame complementar acá con este oráculo de los ángeles de la abundancia. Ahora vamos a pedir que te muestren, que te den un consejo concreto de cómo... ¿Cuál sacamos? De cómo conectar con la fortuna, la abundancia y la prosperidad para ti este mes. Bueno, esa se quedó pegada prácticamente en mis manos, así que la vamos a leer. Te lo leo, dice... Cooperación en lugar de competitividad. Lo que es tuyo es tuyo y nadie puede arrebatártelo. No hay necesidad de competir, pues hay abundancia para todos. Tienes total acceso a la abundancia ilimitada para ti mismo y para compartirla con otros. Con alianzas colaborativas puedes lograr cualquier cosa. Mira qué interesante. Te invitan entonces este mes a buscar quizás alguna sociedad, una alianza, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al amor. Piensa en tu pareja, por favor, Pisis. Vamos primero con los que tienen pareja. Paje de copas, el juicio, el carro. Son las que me quedaron acá, las que saltaron. Cuatro de... Mira qué lindo. Cuatro de bastos. Tres de... Y as de espadas, una más. Interesante. Caballero de bastos y siete de... Vamos a sacar una más. Ahí está. Siete de pentáculos. A veces saco más cartas de las que normalmente saco porque no puedo cortar lo que me está contando. Entonces necesito sacar. O a veces saco y pregunto. Lo hago en mi mente como una aclaración de cierta combinación. Ok. Te cuento. Para los que sienten que con su pareja está todo bien. Está todo bien. No perfecto. Que es diferente. No hay... No está a la perfección. Somos seres perfectibles, pero no somos perfectos. Y creo que nunca lo vamos a hacer. Y creo que ustedes están conscientes de este tema. De que hay cosas que yo quisiera que mi pareja hiciera diferente. De verdad que sí. Pero es como que viene ese tema de seguir trabajando en el interior. Ay, sí. Me da rabia cuando siempre tira la toalla. Después de bañarse la deja colgando en la puerta. ¿Cómo la cuelgas la puerta? Debería colgarla al sol. O no sé qué. Te pongo ese ejemplo. Puede ser cualquier cosa, Pisces. Pero creo que es como que hay una aceptación bastante madura. Y un darse cuenta de que el que tiene que trabajar. Aquellos detalles de la otra parte que a mí me molestan soy yo. Y no la otra parte. Porque el amor es una aceptación de la persona tal cual es. ¿Ok? Entonces la revelación de este mes es eso. Yo elegí a esta persona. ¿Por qué tengo que cambiarla? Si alguien me elige, ¿por qué me va a querer cambiar si yo soy así? Lo que uno puede hacer es llegar a consensos. Es encontrarse en un punto medio en algunos temas que está muy saludable y está perfecto. Entonces yo siento que este mes es un mes muy rico en donde hay bastante comunicación entre ustedes dos. No es un mes perfecto en donde hay hojuelas de maíz y pétalos de rosas siempre. Porque yo veo acá que ustedes van a discutir por algunos temas. Estos mismos temas que yo te digo que no logran ser iguales y que eso exige una acalorada a veces discusión y también poner en práctica todo lo que es la paciencia. Creo que dentro de ti ya te vas a ir dando cuenta que a veces es mejor no discutir por esas tonteras que si vemos en el macro, en el general, son tonteras. Porque acá tú tienes una persona que te quiere. Tienes una persona que cuida de ti. Tienes una persona que de verdad te siente parte de su vida. Entonces, que no cierre la pasta de dientes. Voy a darle tanto poder a ese pequeño hecho para amargar mi relación que en realidad si eso no existiera sería perfecta. Recuerda que no podemos ser perfectos en este plano, en este mundo. Podemos aspirar a hacerlos. Pero cuando uno aspira a la perfección es cuando viene la frustración. Entonces, es un mes de esas revelaciones para ti. Yo siento que te vas a permitir experimentar el vínculo. Y acá en la primera línea lo dice mucho. Liberándote también de esas exigencias que tú tenías. O incluso de ese patrón de cómo debería ser tu pareja. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser cualquiera. Pero, por ejemplo, si tú vienes de... Supongamos que eres mujer y sales con hombres. Y tienes un concepto en tu mente de que el hombre tiene que ser muy masculino, protector, que resuelva, etc. No está malo. Pero, ¿qué pasa cuando tu hombre en algún momento... Lo digo así, tu hombre. No para que suene a propiedad, pero se entiende. Necesita conectarse con su energía femenina. Más que con la masculina en algún momento. Porque necesita expresar vulnerabilidad. Porque necesita sentirse contenido en algún punto. ¿Qué pasa si vienes de una familia muy tradicional que te dijo, no, el hombre no llora? No, el hombre es el fuerte. Es el proveedor al 100%. ¿Qué pasa? Entonces también yo veo que dentro tuyo puedan romperse ciertos paradigmas. Formas de pensar añejas. Que te impusieron. Y creo que tú misma este mes te vas a ir dando cuenta que hay exigencias que no llevan a ninguna parte. Y está bueno porque la modificación, la corrección de algo se puede hacer siempre y cuando primero lo veo. ¿Ok? Ahora, los que están en edad fértil, acá también hay aviso de fertilidad. Te lo cuento por si te aplica. Si no te aplica, bueno, lo dejamos pasar para los que sí. Así que es un mes bastante movido. Sin duda, bastante movido. Un mensaje para Pisces en pareja. A ustedes les ayuda mucho el tema de... Perdón, que justo vi un mensaje antes de sacar esto. Les ayuda mucho el tema de escaparse a lugares con naturaleza. Y ya sabes que no necesitas gastar en un super viaje. Me voy al parque simplemente. Creo que en todas las ciudades hay una plaza, un parque, un lugar donde haya un caminito con pastito. No importa que alrededor anden autos. Tú puedes hacer eso de... Bueno, vengo acá, me tiro un ratito, me siento y conecto. Ahora sí, un mensaje para Pisces. Solo un ascendente que están en pareja. Tengo la energía de la codependencia. Ok. Quizás acá me está hablando de esos elementos que vas a tener que trabajar este mes con tu pareja. Y que para algunos puede ser un tema de... Ay, es que mi pareja sí es tan viciosa, le encanta jugar a estos jueguitos y cuando voy a verla es como que pienso que yo no estuviera y me enojo. O mi pareja sí, sigue fumando cigarrillos cuando dijo que no iba a fumar más y yo me preocupo, entonces discutimos. Hay un tema con un vicio, hay un tema con una codependencia con algo. Ahí tienes que identificar tú cuál es la codependencia que se está generando entre tú y tu pareja para obviamente trabajarla, soltarla, trascenderla. Acá tienes toda la energía de avance. También puede ser, ojo, esto ya más extremo, si es que tú te sientes muy dependiente, muy codependiente de tu pareja, es necesario que lo trabajes como un temor. Para que puedas avanzar, para que puedas sentir la plenitud de comprender que la persona es un mundo, que tiene su mundo. Ok. Así que a trabajar todo lo que tenga que ver con dependencias, codependencias, hello, amoroso. Pisces, seguimos con el amor, pero esta vez con los que están solteros y solteras. Vamos a ver qué viene para ti. Sol, una ascendente en Pisces, que viene para ustedes en el amor en abril. Tenemos el arcano mayor, la muerte. Tenemos el 5 de oros, 10 de bastos, a ver, que viene en el amor para ti, 8 de copas, 7 de espadas y pagia de espadas. Pisces, te pasó algo feo, algo triste. Porque yo veo acá que tu energía es como que hubiese una muralla, consciente o inconscientemente. Ahí tienes que ver tú desde dónde la estás gestando esta muralla energética alrededor tuyo. Entonces yo no te puedo hablar de que veo la entrada de una persona que venga, te quiera, te quiera conocer, que se pueda gestar algo. No se ve, pero no porque no haya gente afuera. El tema es que está tan grande, tan alta esta muralla, que ni siquiera las cartas me muestran posibles candidatos. Me dicen, no, es que Pisces no puede ver. Puede haber gente que podría estar interesada en Pisces, pero Pisces está con una actitud interior, te repito, consciente o inconscientemente, de estar cerrado. Es como que te pregunto, ¿perdiste la fe en el amor? ¿Ya no crees en el amor? ¿Algo sucedió en ti con respecto a esa ilusión linda que le ponías al amor, que es muy lindo, que hay que aperturarse? Puede ser que te haya pasado alguna situación, puede ser que hayas escuchado alguna situación que le pasa a alguien cercano, en donde alguien entrega mucho y al final se aprovechan del cariño, abusan, se portan mal. Y creo que hay mucha marca acá que es necesario que dejes. Volvemos a la primera carta. Trabajar los miedos. Hay que identificar dónde está el miedo, porque en algún área de tu vida va a saltar. Y a veces hay que hurguetear para ir a encontrarlo. Porque créeme que trabajándolo, abriéndote, en tu caso, si es que fuera en el amor, que hay un poquito de temor de que venga alguien y se aproveche de ti, de que al final te deje, de que a lo mejor no quiere entregar y solo recibir, etcétera, etcétera. Si trabajas eso, esta barrera que yo veo, porque acá hay una barrera enorme, podría empezar a caerse. Una cosa es protegerse, pero acá hay una, estás como acorazada, que es mucho más que eso. Entonces tampoco te permites tú mirar para afuera. No hay ni una rejilla que te permita ver hacia afuera cómo está la vida, cómo está el tema ahí de los pretendientes. Es como que no te permites ni siquiera poder ver ni ser visto. Bien, este mensaje, yo sé que es algo colectivo, pero va a aplicar solamente a las personas que se sientan así, esa necesidad de hacer algo al respecto. Porque si no, el tiempo va a pasar y te puedes perder de que te vean. Y te puedes perder de ver a personitas que por destino quizás te están esperando, pero álmicamente o energéticamente no pueden acercarse hasta que no transites una total sanación y trabajar los temores profundos relacionados a la vinculación amorosa. Así que Pisces, por favor, a trabajar esta área porque la energía que traes es de poder alinearte con la energía del amor, pero tienes que estar en eje. Tienes que dejar atrás aquello que consiente, creo que es más inconscientemente, aquel que hacer un trabajo de joyería interno para realmente darte cuenta. Porque a veces yo puedo decir, no, si estoy súper bien sola, no necesito a nadie, pero hay veces que te sientes solita, hay veces que te gustaría que alguien simplemente te abrazara. A lo mejor no estás ni siquiera con la necesidad de buscar a alguien para casarte o cosas así, sino que simplemente compañía. Quizás has tenido experiencias en donde las personas te demuestran que solo quieren lujuria y te hartaste de eso. Te duele eso porque tú eres una persona tan sensible que las cosas muy superficiales te pueden llegar a dañar. Entonces tú te empiezas a proteger. El tema es que hay muchas capas de protección que es necesario irlas trabajando una por una. Se puede, recuerda que este mes tienes el cielo a tu favor y puedes empezar a trabajarlo. Yo siento que es necesario cerrar tu lectura, Pisces, con esta imagen para que te ayude a trabajar los miedos. Si quieres puedes pausarla. Mem num talet. Ese es el sonido que se asocia a este nombre, uno de los nombres de Dios. Ok, por algo llegaste a esta lectura, no es casual. Un mensaje para Pisces. En el amor soltero, soltera, si se siente así. ¿Qué te dicen? Tienes que mantenerte optimista acerca de tu vida amorosa porque el pensamiento positivo, la apertura positiva y la fe te va a traer un romance. Así que manos a la obra porque depende de ti volver a tu eje sin temor ninguno, sanada, soltando el pasado para que puedan entrar personitas a tu vida. O al menos una. Ok, te quiero mucho, Pisces. De verdad que sí, estoy rodeada de personas Pisces. Que es un regalo, de verdad, del cielo tenerla cerca. Te lo digo de todo corazón. Nos vemos. Te dejo mi Instagram por si quieres seguirme. Voy subiendo mensajitos, oráculos, mensajes cada tanto. Y te dejo mi correo también, Pisces, porque a veces necesitas una lectura o enviarme algún mensaje, lo que sea. tarotdespierta.com Que estés muy bien.